En este día viernes, bien picante, Chipi Merino. Súper picante, viernes, empezamos a cerrar la semana, pero tenemos un capítulo más del otro relato. Casi que nos va obligando la realidad a actualizar constantemente nuestra información, nuestras placas y todo aquello que tratamos en este espacio, que justamente apunta a desmenuzar la información en el plano económico y político. Ya habíamos hablado del CEPO después de las elecciones, ya todos sabemos, el equipo económico, el Banco Central, Guido Sandleris, Mauricio Macri, anunciaron el regreso de un CEPO que ya era muy duro, como se anunció después de las elecciones. Este era el CEPO que Sandleris confirmaba el día lunes. Dame la primera placa con información. Ese era el CEPO que te presentó el Gobierno Nacional en las últimas horas del domingo, tras conocerse la victoria de Alberto Fernández, y las primeras horas del lunes. 200 dólares vía electrónica, 100 dólares por ventanilla. Antes podías comprar hasta 10.000 dólares mensuales, pero ya eso caducó. Ahora pasamos a lo que todos los medios nacionales denominan como un super CEPO. Dame la segunda placa y desmenucemos, porque ahora solamente vas a poder extraer 50 dólares con tarjetas de crédito en el extranjero. Y alguno dirá, bueno, pero solamente abarca a esa frontera en el viaje al exterior. No, aún hay más, porque el super CEPO, placa número 3, también incluye los siguientes elementos. Avancemos con la plaquita. Compra de fichas para juegos de azar y apuestas. ¿Te lo explico? Si usted, por ejemplo, es de lo que juega al póker vía online, va a tener limitaciones en la compra de las fichas que utiliza en esa plataforma. Si usted, por ejemplo, utiliza Paypal, que es un sistema de pago de billetera virtual muy utilizado, va a tener limitaciones para cargar esa billetera virtual con dólares. Si usted hace transferencias a cuentas de inversión, no hace falta explicar mucho más, va a tener límites también del Banco Central. Compra de criptoactivos como Bitcoin, esto, creas o no, ha generado muchísima polémica a nivel internacional porque limita la compra de criptomonedas y de Bitcoin, que seguramente el señor Agustín Reynos ya lo estará tratando en su apretado internacional. Pero ahí voy a parar porque estamos hablando de criptomonedas, de viaje al exterior. Yo quiero acá graficar algo que me parece evidente. ¿Cuáles son los problemas de anunciar el cepo? ¿Cuáles son los problemas que tiene este endurecimiento del cepo de Mauricio Macri? Primero, que está bordeando con un grandísimo nivel de hipocresía. Hablamos de hipocresía porque las personas que hoy están estableciendo un cepo que nosotros considerábamos necesario, un cepo que se considera en todos los países que tienen venta de divisas extranjeras como algo útil, Mauricio Macri lo desfenestraba, lo insultaba, lo criticaba. Para él cualquier gobierno que aplicaba un cepo era poco menos que un gobierno nefasto. Por ahí vos me escuchás a mí y pensás que estoy exagerando. Puede ser, debés pensar que, uy, qué politizado es el discurso. ¿Por qué siempre habla mal de Macri? Porque Macri mintió. No me creés a mí, créele a Mauricio Macri. Escuchá lo que decía Macri del cepo. El cepo es producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Si este gobierno levanta el cepo, se queda sin dólares en tres minutos. Porque nadie confía más en el gobierno. Este gobierno destruyó la confianza. Bueno, este es un invento nefasto de este gobierno que logró que la Argentina no crezca. Que confíe y la gente va a confiar, pero igual no van a estar a ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas. Lo dejo de que la gente compre y venda dólares porque van a sobrar dólares en la Argentina de diciembre de adelante. El cepo es una cuestión de confianza. El cepo es producto de la pérdida de credibilidad que ha tenido el gobierno. Producto de que miente con las estadísticas, miente y engaña con la inflación. El cepo era un lugar donde nosotros nos sentábamos sobre los dólares que teníamos y los administrábamos. Se ve que esperan a un anuncio, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en la Argentina. El fin del fin, ustedes se me han imaginado, fue el cepo. Lo estamos encarando. Por suerte hay un enorme, enorme apoyo mundial hacia este cambio que había en la Argentina. Nos hemos liberado de esta traba que no nos permitía crecer. De este mal parche que había implementado el gobierno anterior. Y la realidad es que se ha hecho bien. Lo del cepo, juro que yo no creí que le saliera así. Sí, sí, esa no salió bien. Para mí era la más fácil. El exministro Quicilló dijo que si ganaba al frente con todos, iba a haber una intervención de nuevo en el mercado de capitales. Esto quiere decir ni más ni menos que cepo. Cepo quiere decir una economía rígida. Una economía con fuerte intervención del Estado. Medidas de control de capitales que nos pusimos y comunicamos. Lo que hace es preservar esas reservas, poniendo límites a eventual dolarización. ¿Necesitas que yo agreguen algo más? Seguramente no. Te doy el dato. Desde las primarias hasta el momento en el que volvió el cepo de Macri, se quemaron más de 20 mil millones de dólares en reserva. Desde que asumió Macri hasta el día de hoy, antes del cepo, se fugaron más de 100 mil millones de dólares. Ahora volvió el cepo. No me queda claro entonces. El cepo es malo, el cepo es bueno, un super cepo, un cepo liviano. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino evidentemente ha sido el hacer. Todo lo que dijeron que no iban a hacer porque antes era malo y nefasto, pero cuando se dieron cuenta de la realidad fue demasiado tarde y terminaron perdiendo las elecciones. Me voy con el señor Corcho Resmasud.